Gracias. Esta es la efeméride de un 17 de enero. En 1905 nace Guillermo Stáviles. Fue un futbolista y director técnico argentino. Es conocido internacionalmente por ser el primer goleador de la historia de la Copa Mundial de Fútbol, al anotar ocho goles en un total de cuatro partidos en la Copa Mundial de Uruguay en 1930. Trasectoria. Huracán en Italia, Génova y Nápoles. Red Star de Francia. Con Huracán ganó dos campeonatos de AFA de la era amateur 1925-28 y una Copa Doctor Carlos Ibarguren. Con Red Star de Francia ganó segunda división en 1939. Como entrenador, con Huracán logró Copa Adrián Escobar 1942 y Copa de Competencia Británica 1944. Con Racing de Avellaneda, una Copa de Competencia Británica 1945 y un tricampeonato de AFA 1949-50-51. Con la selección argentina logró seis campeonatos sudamericanos, hoy Copa de América en 1941, 45, 46, 47, 55 y 57. Y un campeonato panamericano en Costa Rica en 1960. Estabile falleció un 26 de diciembre de 1966. En 1969 nace Héctor Armandoz es un exfoborista y actualmente es entrenador de deportes Copiapó de la primera división de Chile. Trasectoria. Quilmes, Pérez Sárfel, estudiante de La Plata, San Lorenzo de Almagro, deportivo español, Maccabi Jaifa de Israel, Santa Cruz de Brasil, Melgar de Perú, Aguascalientes de México, Aurora y Jorge Wisterman de Bolivia. Deportivo Quito de Ecuador, Almirante Brón y Cerámica de Argentina. Con Vélez Sárfel ganó torneo Clasura de AFA 1993, la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental en 1994. Con deportes, Copiapó ganó Liguilla Promoción Primera B 2022. En 1969 nace Darío Franco. Es un exfoborista y actual entrenador argentino, naturalizado mexicano. Debutó en Ñusel Boy de Rosario en 1987. Luego Zaragoza de España, Atlas y Morelia de México. Con Ñusel Boy de Rosario ganó primera división de AFA 1991. Con Zaragoza, una Copa del Rey y una Recopa de Europa. Con el Club Morelia logró torneo invierno 2000. Y con la selección argentina ganó dos Copas de América 1991-93 y Copa Artemio Franqui 1993. Como entrenador con Universidad de Chile logró una Copa de Chile 2013. En 1982 fallece Osvaldo Subeldía. Fue un jugador y entrenador de fútbol argentino. Se desempeñó como interior izquierdo. Trayectoria. Inició su carrera en Vélez Arfi, luego Boca Juniors, Atlanta y Banfield. Con el equipo linier logró el subcampeonato de AFA 1953. Como entrenador con Estudiantes de la Plata ganó torneo metropolitano de AFA 1967. Tres Copas Libertadores de América 1968-69 y 70. Copa Intercontinental en 1968 y la Copa Interamericana 1969. Con el ciclón ganó torneo nacional de AFA 1974. Y con Atlético Nacional de Chile logró dos títulos 1976-81. Y por último, en el 2001 nace Enzo Fernández. Es un futbolista argentino. Se desempeña como mediocampista. Su carrera comenzó en River Play de AFA de Argentina. Luego Defensa y Justicia y Benfica de Portugal. Con la Banda Roja ganó Primera División de AFA y Trofeo de Campeones 2021. Con Defensa y Justicia logró Copa Sudamericana y Recopa Sudamericana 2020 y 2021 respectivamente. Y con la selección argentina ganó la Copa Mundial en Qatar 2022. Distinción. Mejor jugador joven de la Copa Mundial 2022. Esto ha sido Deporte. En el recuerdo será hasta el próximo partido. Abrazo de gol.